Bienvenidos al Parque Reducto Nº 2 de Miraflores, Santuario de la Patria, donde ricos y pobres, jóvenes y ancianos, niños y adultos, ofrendaron su vida en defensa de nuestro territorio. Se da inicio la ceremonia por el 53º aniversario de creación del Colegio de Ingenieros del Perú y 28º aniversario del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Saludamos la presencia en esta ceremonia de la señora Patricia del Río Jiménez de Olavide, regidora de la Municipalidad de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Jorge Alba Hurtado, vicedecano nacional. Ingeniero Fernando Enciso Miranda, director pro-tesorero. Señores directivos del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Oscar Rafael Anjosa, decano. Ingeniero Javier Arrieta Freire, vicedecano. Ingeniero Luis Chivilches Ayala, director secretario. Señora Justina Prado Roca, gobernadora de Miraflores. Ingeniero Carlos Shimomura Ura, pazdecano nacional. Colaboradores del Colegio de Ingenieros del Perú. Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Distinguidos invitados, señoras y señores. ¡Atención! Se va a proceder a continuación al izamiento del pabellón nacional. Tendrán el honor el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. El ingeniero Oscar Rafael Anjosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y la señora Patricia del Río Jiménez Yolavide, regidora de la Municipalidad de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. A los acordes de la Marcha de Banderas. A los acordes de la Marcha de Banderas. ¡Ese es el rey! ¡Ese es el rey! ¡Gracias! ¡Gracias! Himno Nacional del Perú ¡Gracias! En su cima los andes sostengan la madera o pendón de color que a los siglos anuncié el esfuerzo que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio a su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob Somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre y antes nieguen sus luces, sus luces, sus luces el sol Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó ¡Viva el Perú! ¡Gracias! 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 Señoras y señores Hoy celebraremos el 53º aniversario de creación del Colegio de Ingenieros del Perú y el 28º aniversario del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú Es una institución deontológica sin fines de lucro, que representa e integra a los profesionales de todas las especialidades de la ingeniería de nuestro país Su creación data del 8 de junio de 1962, mediante ley número 14086, posteriormente modificada con la ley 26648, formulgada en enero de 1987 El Colegio de Ingenieros del Perú garantiza una ingeniería técnicamente competente El manejo eficiente del conocimiento para orientar a nuestra sociedad en las grandes decisiones Fomentando la práctica de valores y el comportamiento ético de sus integrantes, con el propósito de contribuir al desarrollo integral del país Tiene como principios y objetivos fundamentales, para con los ingenieros, fomentar su perfeccionamiento y desarrollo profesional Velar por el ejercicio de la ingeniería, la seguridad y bienestar social de sus miembros y familiares Para con la ingeniería, promover y normar su ejercicio, cautelar el ámbito de trabajo y defender su prestigio Para con el país, impulsar su independencia y desarrollo tecnológico Interactuar con la sociedad, mediante el cotejo y análisis de sus principales problemas, proponiendo soluciones En esta oportunidad, queremos saludar y felicitar a los miembros del Colegio de Ingenieros del Perú Por este nuevo aniversario Y a sus directivos que hoy nos honran con su presencia Señoras y señores Se va a proceder a la colocación de ofrendas florales Ofrenda floral De la municipalidad de Miraflores Presentada por la señora Patricia del Río Jiménez Yolavide Regidora de la municipalidad de Miraflores En representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores Ofrenda floral Del Consejo Departamental de Lima Del Colegio de Ingenieros del Perú Presentada por el señor decano, ingeniero Oscar Rafael Anjosa Y miembros del Consejo Directivo Del Consejo Departamental de Lima Del Colegio de Ingenieros del Perú Ofrenda floral Del Colegio de Ingenieros del Perú Presentada por el ingeniero Carlos Herrera Descalzi Decano del Colegio de Ingenieros del Perú Acompañado por miembros del Consejo Directivo El agradecimiento a quienes han participado En la colocación de ofrendas florales Palabras de la señora Patricia del Río Jiménez Yolavide Regidora de la municipalidad de Miraflores En representación del doctor Jorge Muñoz Wells Alcalde de Miraflores Buenos días con todos Ingeniero Jorge Ingeniero Carlos Herrera Descalzi Decano del Colegio de Ingenieros del Perú Ingeniero Jorge Alba Hurtado Vice-Decano Nacional Ingeniero Fernando Encisa Miranda Director Profesorero Señores directivos del Consejo Departamental De Lima del Colegio de Ingenieros del Perú Ingeniero Oscar Rafael Almosa Decano Ingeniero Javier Arrieta Freire Vice-Decano Ingeniero Luis Chiriches Ayana Director Secretario Señora Justina Prado Roca Departadora del Distrito de Miraflores En nombre del doctor Jorge Muñoz Reyes Alcalde de Miraflores Tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes Y no puedo comenzar sin antes despezar Nuestro más cordial y afectuoso saludo Por este nuevo aniversario A todos los ingenieros Que nos acompañan en este acto tan significativo El Colegio de Ingenieros del Perú Es hoy una institución activa Y con metas claras Que funciona plenamente de acuerdo a sus propósitos Es una institución que valora profundamente Lo logrado en estos años Que busca la calidad en su desempeño Y que hace esfuerzos por responder En forma oportuna y efectiva Los nuevos desafíos y tendencias También es justo resaltar El haber tenido la gran capacidad De gestión De las directivas del Colegio de Ingenieros del Perú Ellos a la fecha Han sido un aporte eficiente Para ir alcanzando y mejorando Paulatinamente Las metas institucionales Al terminar mis palabras Deseo que el Colegio de Ingenieros del Perú Continúe por esta senda de éxito Que ha marcado permanentemente El camino que debe seguir Una institución seria Profesional Y sobre todo Que siempre ha demostrado El inmenso amor A su profesión Y a nuestro país Muchas gracias Han sido las palabras De la señora Patricia Del Río Jiménez De Olavide Regidora de la Municipalidad De Miraflores En representación Del doctor Jorge Muñoz Hueles Alcalde de Miraflores Señoras y señores Discurso a cargo Del ingeniero Carlos Herrera Descalzi Decano Del Colegio De Ingenieros del Perú Buenos días Señora Patricia Del Río Jiménez Regidora De la Municipalidad De Miraflores Y representante Del señor alcalde Señora Justina Prado Roca Gobernadora De Miraflores Amigos Colegas Directivos Ingenieros Señoras y señores Primero que nada Es una suerte Que El domingo En el cual Se inicia La semana Del Colegio De Ingenieros Del Perú Haya caído Justamente Un 7 de junio Es una fecha De enorme Significado Para todos Los peruanos Que recordamos Una época Infausta Para la nación En que perdimos Casi todo Excepto el honor Y el honor Los salvaguardaron Todos aquellos Que lucharon Vavientemente Y dieron su vida Por la patria En las circunstancias Más adversas Un año Tiene 52 semanas Dedicamos 51 Semanas A trabajar A crear A avanzar A progresar A desarrollar Y reservamos Una semana La semana De aniversario Para revisar Lo actuado Y para remontarnos A nuestros orígenes Y renovar Los votos De la institución Con su razón de ser Con su misión Y sobre todo Con la patria Y hoy día Que estamos acá Iniciando nuestra semana Lo primero que queremos hacer Es renovar Los votos De compromiso De la institución Con la patria A la que todos Nos debemos Repasar Repasar La historia De la ingeniería En el Perú Nos puede llevar A tiempos Muy antiguos Tiempos Desde La época Pre-inca Toda nuestra historia Ha estado Vinculada Atada A grandes obras De ingeniería Pero cuando Nos remontamos A la Ingeniería Ejercida Profesionalmente Cuando nos remontamos A la ingeniería Cuya licencia Proviene Principalmente De aulas Universitarias Entonces Caemos Por épocas Que van alrededor De 1870 Incluso Algunos años Atrás Cuando La república Todavía Con menos de 50 años De existencia Como república Y con Muchísimos Gobiernos Y gobernantes Que duraron Plazos Muy cortos Y cuando Uno Lee Las páginas De la historia Se da cuenta De la poca Estabilidad Gubernamental Que tenía El Perú En aquella época Pero Quienes gobernaban Entendieron la tarea De construir obra Y para construir obra Para construir Las grandes obras Del Perú Se necesitaban Ingenieros Es así Que Se contrata Ingenieros En el exterior Francia Parece que fue El origen preferido Para reclutarlos Y Polonia El país De donde Provinieron Y así Se crea Lo que Hoy es La Universidad Nacional De Ingeniería Que arranca Y que se inicia Como Una escuela De ingeniería Vinculada Principalmente A las ingenierías Civil Y de minas Después de esto Ocurre la Infausta Guerra con Chile Y luego Hacia el año 1901 Viene A Perú Jorge Jorge Van Dergen Con el encargo De formar La Escuela De agricultura Y veterinaria Que hoy en día Es La Universidad Agraria Cuando Repasamos Lo que ocurría En el Perú En esa época Encontramos Que Alrededor del año 1870 El gobierno Miraba Las finanzas Públicas Y sentía La necesidad De ajustar Lo que siempre Ha sido La gran fuente De ingresos Del Perú La negociación De sus materias Primas En aquella época Del guano Aparece El contrato Greifs La necesidad De obtener Mayor renta Por sus recursos Que a la larga Es La que trae Como consecuencia La guerra Y la necesidad De tener Una ingeniería Propia Estando en este Recinto No puede Uno menos Que recordar La sangre Que se Virició Acá En este terreno Defendiendo Su patria Defendiendo Su ciudad Defendiendo Su perruña Yo Como vecino De Miraflores Que soy Por muchos años Cada vez Que paso Por acá Inevitablemente La mente Me lleva A cuya época Y me plantea Cual había sido Mi situación Y pongo Mi situación En el sentido De la de cualquier Vecino En aquellos Tiempos Las defensas De Perú Habían sido Destruidas El invasor Llegaba Hasta Lima Y la invasión De Lima Era inevitable Entonces Había que salir A luchar Con lo que se tenga Y no sabía Qué pasaría Después En la lucha Uno podría Perder la vida Y qué quedara Luego con las familias Qué pasaría Con la esposa Qué pasaría Con los hijos Qué pasaría Con las propiedades Todo eso Cuando Repasamos La historia Nos trae Recuerdos Sociagos Pero sobre todo Nos debe Traer una obligación La obligación Que tenemos De que eso Jamás Vuelva a suceder Y que la nación Y que el país Esté preparado Para ello Y para estar Preparado Tiene que ser Una nación Justa Y fuerte Y cuando uno Revisa Inevitablemente En varios Periodos Al pasar Por este Mismo Lugar La pintura Que uno Tiene del pasado De aquella época Porque parte De la pérdida La pérdida Se da En el plano De la lucha En el plano De las personas En el plano De las vidas En el plano De la destrucción Pero los orígenes Están más atrás Los orígenes Están en la debilidad De la nación En su tendencia A negociar Mal Sus materias Primas De la cual Previenen Sus recursos Y en la corrupción Que sacaba Su estructura Y que la vuelve Débil Y la vuelven Débil Entonces Cuando uno Está en un lugar Como este Donde cayó La sangre De peruanos Soldados Algunos Vecinos Otros Todos Vinieron A luchar Por su patria Por su nación Por su familia Por lo suyo Y lo que vino Después Fue aterrido Ese recuerdo Nos debe Nos debe Hacer meditar Que todo Ese sacrificio No pudo Compensar La debilidad Estructural De un país Que no negocia Bien Sus recursos Naturales Y al que La corrupción Lo destruye Entonces El compromiso Con la nación El compromiso Como ciudadanos Y el compromiso Como ingenieros Es luchar Contra esas lacras Que le hacen Tanto daño Al Perú Y estar seguros De que De nosotros Depende Debemos Siempre hacer Un esfuerzo Grande Porque en el país Se cultiven Y se respeten Los valores Saber Saber Que el Perú Tiene En su gente Y en su territorio Sus mayores Recursos Y su mayor Capacidad De Exitar De 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 enfrentar Con éxito El futuro La institución Entonces Hoy Para concluir Iniciando Su 53 Aniversario A través De quienes Estamos aquí En representación De toda la institución Renueva Sus lazos Y sus vínculos De servicio A su parte Muchas gracias Han sido las palabras Del ingeniero Carlos Herrera Descalzi Decano Del Colegio De Ingenieros Del Perú Para finalizar La ceremonia Por el 53 Aniversario De creación Del Colegio De Ingenieros Del Perú Y 28 Aniversario Del Consejo Departamental De Lima Del Colegio De Ingenieros Del Perú Tendremos El desfile De las escortas Que nos han honrado Con su presencia En esta ceremonia De Ingenieros De Ingenieros La ceremonia Por el 53 Aniversario De creación Del Colegio De Ingenieros Del Perú Y 28 Aniversario Del Consejo Departamental De Lima Del Colegio De Ingenieros Del Perú Ha concluido Gracias a todos Muy buenos días De Ingenieros Antes de Ingenieros De Ingenieros Dije Bongio De Ingenieros ¡Gracias!